yo tengo una mochila que va a mi casa una dominicana que te llevo que te llevo que cantidad de dinero tenía ocho mil setecientos y dónde fue eso explícame pero dónde estaba ese dominicano cómo pasó todo el día contigo donde estaba la mochila qué tiempo que tiene recibiendo en el país tengo como como 9 9 años entonces que tú le pides a las autoridades que fue entonces lo que te llevo una mochila que tiene de todo lo que tenía repite tiene lo cual tiene celulares y tiene el carnet tiene cédula y tiene la ropa y pataloncillo ahora no me una sola pataloncillo yo no tengo yo tengo ahora yo no tengo una yo tengo la ropa yo no tengo nada donde fue eso en caimil suscríbal yo